Te agradezco Tus colores me llevan adentro Te agradezco por llegar a mi corazón Hermosa criatura de viento Te agradezco por volar en mi interior Tus colores me llevan adentro De tus manos sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente De tus manos sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Te agradezco por llegar a mi corazón Te agradezco por llegar a tu amistad Agradezco por este mundo Sacralidad Por la confianza y el amor Te agradezco por llegar a mi corazón De tus manos sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Venga, venga, venga con el bulín De tus pulsas, de una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Guacamayo, guacamayo Hey, 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 por el ruso guacamayo Hey, hey, hey Guacamayo, guacamayo Hey, 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 por el ruso guacamayo Hey, hey, hey De tus ojos brillan a ser Fechas de luz abriendo la pinta De tu corona de luz Danzando en el viento Y iluminando tu espacio Ay, curando mi corazón Y iluminando tu espacio Ay, curando la familia Yeah, hey, yeah, hey Yeah, hey, yeah, hey Guacamayo, guacamayo Hey, hey, hey Por el ruso guacamayo Hey, hey, hey Guacamayo, guacamayo Hey, hey, hey Por el ruso guacamayo Hey, hey, hey Hey, hey, hey